¡Dame algo, güey! ¡Táime algo! ¡Puerta más arriba, hijo de tu pinche madre! ¡Es mi camioneta, pendejo! ¡Bájate! ¡Bájate, hijo de tu pinche madre! ¡Bájate, hijo de tu pinche madre! ¡Bájate, hijo de tu pinche madre! ¡Que te bájate, hijo de tu pinche madre! ¡Dame algo, güey! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Bájate, hijo de tu pinche madre! Ya cayó con el X2, comando ¡Ahorita vas a ver! ¡Vamos! ¡Ahorita vas a ver! ¡Ahorita vas a ver! ¡Ahorita vas a ver! ¡A los dos se me voy a llevar la chingada ahorita! ¡Van a ver! ¡Ve! 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 ¡Que te baje! ¡Tú vas a ver!